Nos encontramos hoy en las instalaciones del Centro de Atención Médica con la visita de la Diputada Provincial Jimena Sen, quien queremos agradecer no solo la visita, sino también en charlas que tuvimos la semana anterior, donde me contó que quería hacer en el marco de la emergencia COVID-19 hacer un aporte económico a la institución donde nosotros hemos dispuesto para la atención de casos leves a moderados de casos COVID-19. Así que en esa charla estuvimos y la invité también para que venga a conocer las instalaciones, que es justamente lo que vamos a hacer ahora, y no solo agradecer la presencia, sino también el aporte que nos está acompañando. Así que, Jimena, muchas gracias. Esta es la instalación, como te contaba, del proyecto que hemos puesto en marcha desde la municipalidad hace ya un tiempo, porque lo hemos tomado en una articulación pública-privada para que este centro de salud, que es tan necesario para la comunidad, pueda ponerse en marcha. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad que, bueno, un placer. Ahora lo vamos a recorrer, pero a simple vista, un lugar, la verdad, que es muy, muy lindo. Así que se nota que hay muchísimo trabajo, que eso es lo más importante. Y bueno, nosotros también queremos colaborar y aportar nuestro granito de enero en esto de la lucha contra el COVID. Ustedes saben que los desfiladores estamos haciendo donación del 50% de nuestro sueldo, y eso va destinado a instituciones que están trabajando activamente en la lucha contra el COVID. Así que, bueno, San Jerónimo Norte no queríamos que quede afuera también. Y bueno, es un placer venir porque sabemos del gran trabajo que están llevando a cabo. Así que muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Empezamos en Esperanza, Santo Domingo y San Carlos Centro, porque en un principio eran los tres hospitales que nucleaban a toda la zona. Después también estuvimos en Sarmiento, estuvimos en Progreso, estuvimos en Humboldt, bueno, también, obviamente, en mi localidad, en Grutli. Estamos acá también en San Jerónimo y seguramente vamos a continuar. Pero la idea es poder llegar a todos, lo hacemos a través de la donación de nuestro sueldo y también a través de subsidios que tiene la Cámara destinado a los aportes institucionales. Así que tratamos de que ninguna localidad quede afuera. Estuvimos en San Jerónimo del Sauce, bueno, y en muchas otras localidades con otro tipo de aporte, pero colaborando con todas. Sabemos que la verdad es un momento complejo y que los intendentes y los presidentes comunales vienen realizando un gran trabajo y es la primer puerta a la que cualquier vecino va a golpear junto con los médicos y la policía, que la verdad tenemos que felicitarlos así que felicitaciones, doctora, a usted y a todo el equipo de salud porque sabemos del gran trabajo que vienen haciendo. ¿Diputada, buenos días, ¿cuál es el aporte de gas? En este caso de 25.000 pesos. Estamos distribuyendo en distintas instituciones, así que bueno, tratamos de llegar a todas. Todo lo que se refiere para la protección de los trabajadores de la salud, así como también medicamentos para la internación si requieren los pacientes porque acá vamos a tener una complejidad leve a moderada, sé que un paciente COVID positivo que tenga una neumonía que requiere una internación en sala, lo vamos a poder tener y bueno, con ese aporte compramos antibióticos y demás medicamentos que necesitemos. ¿Este es un lugar de internación? Este es un lugar de internación, ya lo vamos a llevar a mostrar todas las instalaciones para pacientes COVID positivo y pacientes respiratorios. ¿Hasta el momento no ha tenido casos en sangre? Gracias a Dios, hasta el momento no. Los tres casos que se estudiaron fueron descartados, tres casos sospechosos y hasta ahora nada. ¿La gente comprende que ahora el metro puede ser un salón de foro para llamar a 6.000? Sí, se adaptaron bastante bien con respecto también a las llamadas telefónicas hacia el CAM. Insistimos mucho desde el inicio que llamen primero para hacer la consulta. El médico de guardia le hace una serie de preguntas de protocolo y en base a lo que cada criterio de médico de guardia se decide si tienen que venir al CAM o hacer el tratamiento ambulatorio en la casa. Para hacer una rápida historia, bueno, este es un proyecto que nace de un grupo de vecinos ya hace muchos años y que percibieron la necesidad de que la salud de San Jerónimo Norte tenía que crecer en lo que significan sus prestaciones. Fue avanzando hasta un determinado momento y pasó por distintas instituciones. La última que estaba era una acción conjunta entre CAM Mutual de Salud y bomberos voluntarios de la localidad, pero había llegado a cierto amesetamiento y no podían seguir avanzando. Fue ahí donde aparece la intervención del Estado. Éramos comunes en ese entonces donde decidimos tomar posición en este proyecto tan importante para San Jerónimo Norte y desde ahí hemos ido incrementando donde una de las acciones fundamentales que hemos hecho es poner una guardia activa permanente las 24 horas, los 365 días del año. Así que eso para nosotros fue un logro muy importante y nuestro proyecto es que siga creciendo, pero bueno, en la medida de las posibilidades y del presupuesto también. Sí, totalmente, eso es una resolución que nosotros tomamos desde la Cámara de Diputados y bien comenzó esta pandemia de hacer los aportes de la donación de nuestro sueldo y lo llevan a cabo los 50 diputados de la provincia y tengo entendido que Cámara de Senadores tomó también alguna decisión similar. Así que, bueno, lo importante es que podamos llegar a todo el territorio y que nosotros también desde nuestro lugar podamos colaborar de alguna manera en esta lucha que es de todos y de todas y que salimos adelante si trabajamos en conjunto. Y en algunas cosas no estamos tan conformes. Bueno, hoy en la mañana tuvimos una reunión con el Comité Departamental en donde le hemos planteado al Senador algunas de las inquietudes que incluso él comparte también algunas de estas inquietudes. Pero bueno, yo creo que en estos momentos lo más importante es que podamos ver qué es lo que estamos haciendo bien y que si hay algunos errores, algunas fallas se tomen para mejorar, no para criticar porque en este momento la sociedad nos necesita todos juntos. Nosotros si vemos que podemos colaborar a algo lo hacemos y todos los aportes queremos que sean de manera positiva porque en definitiva es lo que la sociedad nos está demandando y tenemos que tener madurez política y entender que esto es una situación nueva que es a prueba y error es la primera vez que nos toca afrontarlo y bueno, necesita del trabajo de todos. Siempre se puede mejorar y nosotros, bueno, nos ponemos a disposición desde nuestro lugar para colaborar con cada una de las localidades. Sí, quiero destacar el gran trabajo de los médicos, de la policía y de los intendentes y presidentes comunales que la verdad se han puesto esta pandemia al hombro.